Hoy día, junto al presidente de la Comisión de Cultura, Roberto Poblete, y el que habla, estamos presentando una moción parlamentaria producto de un acuerdo que se tomó a propósito de la visita que la Comisión hizo a la región de Arica y Perinacota para conocer en terreno lo que es justamente la cultura de Chichorro, su significado, su ocupación y lo que significa para la identidad de nuestra región. Arica y Perinacota es una región que ha estado trabajando incansablemente en este tema y queremos hoy día ponerlo en énfasis en lo que es en el territorio nacional, que Chile sepa y conozca parte de lo que es también cultura de Chile, que tiene que ver con esta cultura de Chichorro, una cultura milenaria que se estableció en Arica ya hace más de 7.000 años y, por tanto, hoy día parte de nuestra identidad tiene justamente relación con esto. Paralelamente a esto hoy día se está tramitando un expediente ante la UNESCO para que sea reconocida la cultura de Chichorro como patrimonio de la humanidad. En ese contexto y el acuerdo que tomó la Comisión ese día en Arica justamente tiene que ver con fijar el segundo domingo o el domingo de la segunda semana, mejor dicho, del mes de octubre como día del patrimonio de la cultura de Chichorro. ¡Gracias! ¡Gracias!